Según la información, se encuentra una reunión en la Asamblea Regional referente al convenio sobre la doble y un día. De manera cierta, incide en el c maximize que corresponde como funciones de la nueva parte de la portavozal overall de la Procá hecho. La ley 49.2 de la semana anterior por ella para la discusión con vida que mucho están llevando a menú cumple otros niveles de la educación, se debe necesariamente observar las disposiciones cumplidas en el mismo, ya que es a los nativos de alguna schaffen en participación para la sustituyente del convenio entre ETA y ENFRE y doble el estado. El parágrafo 1 del 133 de la Ley de Marco Autonomía establece que los acuerdos de convenio intergubernativo destinados para el desarrollo del ejercicio coordinado de sus competencias y la implementación conjunta de planes, programas y proyectos podrán suscribirse entre entidades territoriales autónomas o entre estas con el nivel central del Estado. Estos acuerdos serán vinculantes para las partes con fuerza de ley una vez ratificados por sus efectivos órganos de de la ley. El desembolso del anticipo se realizó en función al total del monto establecido en el contrato de obra. Es decir que de manera discrecional se tomó en cuenta sin tener convenio la alícuota parte de financiamiento que le hubiese correspondido al gobierno de los fondos de la ley. El decreto supremo contra mí necesariamente debe operativizarse mediante convenio, no siendo suficiente el decreto supremo referido, ya que éste sólo autoriza el financiamiento, mas no establece los requisitos formales para realizar el ejercicio coordinado de competencia y los lineamientos para el relacionamiento de la entidad de sus clientes. No es legalmente viable que primero se haya suscrito el contrato de obra para luego de más de un año se suscribe el convenio y recién se busque su ratificación. Existe infracción del ordenamiento jurídico de la ley 492 que determina el momento de la entrada en emergencia de un convenio. De igual manera, para los aspectos de interpretación y cumplimiento del convenio, se debe tomar en cuenta la cláusula tercera en la que equivocadamente se ha consignado como entidad receptora del proyecto al gobierno autónomo de Gran Chaco, obviando que por mandato constitucional el titular de la competencia en camino de la red y al fundamental por excelencia es el nivel central del Estado, que ejerce dicha atribución a través de la ABC, en sujeción a la ley 35.07 y decreto supremo 28.946. El nivel central del Estado por excelencia y conformidad al 2.98, numeral 9 de la Constitución Política del Estado, tiene la competencia exclusiva para la planificación, diseño, construcción, conservación y administración de carreteras de la red fundamental, por lo que solamente en defecto el Estado asume esta competencia. Conforme estipulio del artículo 23.07, numeral 7 de la Constitución Política del Estado. El radio urbano del municipio de Iacuiba se encuentra comprendido dentro del tramo de ejecución del proyecto. Construcción doble vía Iacuiba-Campo Pajoso, fase 1. Por tanto, conforme al decreto supremo 28.0946, corresponde que la doble vía sea financiada por el Gobierno Municipal de Iacuiba, en aplicación a lo establecido en el artículo 5, inciso 5, que determina la administradora reviviana de carreteras, tiene la atribución y función, entre otras, de ejecutar obras en los caminos municipales de acceso a la red vía fundamental, que se declara en la prioridad nacional y o de emergencia, a objeto de elevar el nivel de servicio de esas vías como parte del desarrollo integral del país. Para cumplir esta función, el financiamiento deberá ser provisto por los municipios involucrados. Consecuentemente, el decreto supremo 4.000 debió haber considerado este aspecto fundamental y suscribir el convenio con el Gobierno Municipal de Iacuiba. La Asamblea Regional, a través del informe de Comisión de Planificación de Economía, Financia y Producción de la Asamblea Regional de Gran Chaco, número 02G5E, quebrado 2021, realizó observaciones de índole técnico y financiero al convenio interguberativo y que a la fecha por la circunstancia en la que se viene planitando la planificación del convenio, resulta en impertinente su subsanación, por no decir que dichas observaciones son insalvables. Se cuenta con el informe técnico 10, quebrado 2023, emitido por el Director de Planificación y Desarrollo, licenciado Daniel René, René Quintanilla Quispe, en cuya parte concursiva de su condenación manifiesta que se procederá, una vez ratificado el convenio interguberativo, a realizar las acciones respectivas para efectivizar el préstamo entre el FNDE y el Gobierno Autónomo Regional de Gran Chaco. Es decir, que la tramitación del desembolso de crédito queda condicionada a la ratificación del convenio. Se cuenta con un informe técnico de Secretaría de Obras Públicas, emitido por el técnico ingeniero Aldo Mancilla Miranda, quien realiza observaciones de índole técnico al convenio interguberativo y se ajusta información sobre el estado de la expresión del contrato. Se cuenta con el informe técnico financiero, número 7, quebrado 2023, emitido por el licenciado Juan Carlos Baraja Valle, quien en su análisis correspondiente respecto al monto comprometido para la ejecución de la obra, manifiesta que un ministerio informante del Gobierno Autónomo Regional de Gran Chaco tiene muchas obligaciones pendientes de cumplimiento de deudas, que han sido heredadas de la gestión anterior, teniendo al efecto asegurados de discursos destinados al cumplimiento del plan. Para tal efecto, se establece que el informe por todos los presentes puestos y presentemente considerando lo que hemos vertido respecto a las numerosas obligaciones que tiene por diferentes conceptos, la deuda por proyectos concluidos y en excusión, el presupuesto institucional comprometido en su totalidad para el cumplimiento de esas obligaciones por ley de deuda. Se recomienda al objetivo regional del Gobierno Autónomo Regional de Gran Chaco enviar la documentación del convenio conforme al proyecto de construcción de la dos viviendas y activo a Campo Pajoso fase 1. Recomendación para concluir. Realizado el análisis legal, con toda la documentación cursante en archivos del Gobierno Autónomo Regional de Gran Chaco y el cumplimiento al punto 1 del acta de acuerdo de suscrita en la reunión de fecha 6 de abril de los proyectos realizada en la ciudad de Tarija con la participación del Ministro de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, Vice-Ministro de Inversión Pública y Financiamiento Externo, el Ejecutivo Regional y Miembros de la Asamblea Regional de Gran Chaco, se recomienda a su autoridad remitir a la Asamblea Regional el Convenio Intergovernativo del ABC Nº 6, Hebrado 20, de fecha 20 de octubre de 2020, suscrito entre la Administradora Boliviana de Carreteras y el Gobierno Autónomo Regional de Gran Chaco para el financiamiento de la construcción de los tramos carreteras de Obras Vías y Acuiba Campo Pajoso y sea para su consideración valoración técnica, legal y financiera en las comisiones correspondientes en el proyecto apego al reglamento de funcionamiento y debate, debiendo al efecto proceder a analizar el presente informe legal y el informe técnico del órgano ejecutivo en los que se establece la inviabilidad legal y financiera del convenio, debido a la vulneración de la normativa vigente y el reducción del presupuesto institucional del gobierno autónomo regional de Gran Chaco. Como pueden ver, de acuerdo a todos, si bien he sido cansador en la lectura porque querían que ustedes mismos escuchen, ¿cuáles son las observaciones que hace la parte legal del órgano ejecutivo regional? Es decir, demuestran ello la inviabilidad absoluta del convenio suscrito y que ellos mismos lo han remitido a la familia solicitando la consideración para su ratificación y no así la solicitud conforme al compromiso que se hizo en fecha 6 de abril en la ciudad de Tarija, donde dice textualmente el punto 1, se ratifica y garantiza la construcción y conclusión del proyecto carretero y acuiba Campo Pajoso en cumplimiento del decreto supremo 4.000, el convenio intergubernativo firmado entre el gobierno autónomo regional de Gran Chaco y el acta de acuerdo de fecha 20 de septiembre de 2022. En tal sentido, el ejecutivo regional se compromete a remitir en el plazo de 5 días ante la asamblea regional la solicitud de ratificación del convenio intergubernativo. Como pueden ver, a la asamblea regional no ha llegado ninguna solicitud de ratificación del convenio. Es decir, el ejecutivo regional no ha cumplido este compromiso tampoco. ¿Por qué? Porque solamente ha hecho llegar una nota a consideración de la asamblea para que ellos vean si lo aprueban o no lo aprueban. Y todavía aún con fundamentos técnicos, financieros y legales donde indican la inviabilidad. Por tanto, la comisión se ha visto impedida de poder sugerir o recomendar al pleno la ratificación que el convenio. Cuando los informes técnicos legales demuestran su inviabilidad. Es cuando se puede tomar. Gracias. La palabra del señor presidente, buenos días a todos los presentes, a los asambleístas, a la gente del gobierno regional, a la de C. y todos los factores que hacen posible en este procedimiento. Señor presidente, muy buenos días. ¿A qué tendrían que estar en los 13, los 12 asambleístas? Bueno, así se desarrolla la presente de la asamblea. Ustedes han escuchado a mis presentes, es una noche que hay en televisión, el gobierno digital. Han enviado un informe por parte del gobierno regional, el gobierno de acceso a la legal, la doctora Garbán, en la cual explica explica explícitamente que hay inviabilidad legal y económica para desarrollar ese convenio para la construcción del tramo Campo Pajoso, de la doble vía de Campo Pajoso-Yacuiba. Bueno, siguen hablando distintos actores políticos, bueno, pero hasta lo que se ha visto en esta reunión es de que no se puede hacer el convenio puesto de que lastimosamente no lo han solicitado. Es más, en su informe legal, la gente del gobierno regional manifiesta que hay inviabilidad económica y legal para hacerlo. Volvemos en minutos con más información al Canal 2 Chequeña de Televisión y Acuiba Digital.